Las campanas de Tía Esperanza, yo las siento como una alarma contra incendios. Es demasiado fuerte, de verdad. Lo que siento por David es lo más hermoso que he vivido. Y yo sé que ese amor me va a quitar esta anemia fastidiosa. Lo sé. Ahora mismo me voy a encontrar con mi vida. Y no quiero carotas, mamá. Él es mi destino. Es tu amor que me... Nunca nadie me había llegado tan cerca a la máquina. ¿Qué máquina? A la máquina del corazón. Usted consiguió la llave, abrió la puerta y se encerró ahí. Y ahora no hay manera de que yo pueda pedirle desalojo. David, tú se inventas. Seguramente le decías las mismas bromas a todas. Te equivocas, mi cielo. Yo jamás en mi desguañangada vía de carrito a Chocón le pedí matrimonio a alguien. Ni enjaulé mis hormonas por una chama. Ni tampoco me puse a sacar cuentas de carro, gato, perro, condominio o facturas de teléfono. Solo tú has sido la única que me ha puesto a pensar en todo eso. Pero esa es la parte aburrida del matrimonio, ¿no? Me equivoco otra vez. Con usted esas cosas serían la aventura de vida más maravillosa. No sé qué puedas soñar. De soñar contigo todos los días es el único deporte extremo que mi corazón sueña. Por eso antes nunca hice algo así. Esa mirada píquera otra vez. Chico, me espeluca cuando me miras así. Qué linda la cajita. Te puede haber regalado un FM3 o un teléfono con cámara, pero nunca sería igual que la cajita. ¿Y eso por qué? Porque esta cajita de música es parte de la familia. Tiene rangos de tía, de tía vieja. Pero tiene un poco de tiempo con nosotros. Pero si me la regalas a Andrea de tu familia, ¿tú estás seguro de esto? Si te regalas esta cajita, se sigue quedando en la familia. ¿No entiendes? Esta es la mejor manera de decirte que te quedes conmigo. Por siempre y por así. Esta es la mejor manera de decirte que te quedes conmigo. Aquí, está prohibido. Ya, 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 ya. ¿Estás hablando? ¿Cómo que prohibido? Si la última vez hay que entrar aquí casi me quedo de por vida. ¿O no te acuerdas que te fuiste con tu prima y me darte aquí encerrado? Pero no puedes volver a entrar. Así que vete, 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 vete. No, no, no. Hola. Tanto tiempo. ¿Qué se supone que es esto? Papi. ¿Qué hace este muchacho aquí? No lo quiero aquí, ni en mi casa, ni en tu vida, ni cerca de ti. Váyase y no vuelva nunca más. Quiero a este muchacho lejos de aquí. ¿O es que no me escuchó? No estamos haciendo nada malo, mamá. ¿Qué te pasa? ¿Me pasa? Que tú has defraudado a tu papá y a tu mamá. Metiendo aquí a este hombre. Tu papá y yo ni siquiera podemos entrar aquí. Pero él sí, él sí tiene puertas francas, ¿verdad? Sin gritos se entiende mejor la gente. Y cuando usted ya lo oí, sabe que lo que está haciendo no es correcto, ¿no? Don Alberto. Yo sé que nosotros dos aquí solo se ve feo, yo lo sé, ¿cierto? Eh, pero mire, ve, se lo juro, nosotros no estábamos haciendo nada malo. Quizás un besito. Pero, pero todo censurado. ¿Ve? Yo les dije en el estacionamiento de la clínica que David era mi destino. Y ustedes me prometieron que no me iban a poner carotas. ¿Y ustedes saben lo que estábamos haciendo? Estábamos guardando esta cajita que David me regaló, mi vida. ¿Por eso te estabas besuqueando con él? Sí, me estaba besando con él, me estaba besando con él, es verdad. ¿O es que acaso los novios o los esposos no se besan? ¿Ustedes no se besan? Claro, pero, eh, ustedes a ti no se están conociendo y por favor no le hable así a tu padre. Ya, 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 suegro, ya, tomos. Mire, ni que yo fuera un cruce entre Drácula y Osama Bin Laden. ¿Tampoco es tan horrible que me hayas besado? Esta cajita me la regaló mi vida para cerrar el compromiso. Sí, tope, a ver, ¿cómo le digo? Mire, esto fue un pequeño regalito de mi mamá. Pero así se manejan las cosas de mi familia cuando no se comprometen. Ya, no me entiendes. ¿Qué compromiso estás hablando tú, muchacho? Compromiso, compromiso. Colorín colorado hasta que la muerte los separe. En vez de estar armando esta grisapa sin sentido, deberían estar felices por nuestro compromiso y armando nuestra fiesta. Porque nos vamos a casar. Si quieren yo les firmo un contrato de que me voy a portar bien. Les traigo una carta de buen comportamiento. Pero de verdad, créanme, señores, esto no se va a volver a repetir. Por supuesto que no, yo me encargaré de eso. Ay, doñita, no sea así. Y más ahora que ya sabe que mi familia está en auto por el compromiso. Esto es un gesto de seriedad, ¿no? Claro que es un gesto de seriedad. No sea tan dura. Vamos a fumar la pipa de la paz. Yo no fumo, y menos con usted. Y déme la mencionadera del compromiso, porque mire, eso está por verse. Mamá, ya yo tomé la decisión. Ustedes no pueden pasarse la vida tratándome como si yo fuera una niñita. Ya yo soy mayor de edad. Bueno, sí, mayor de edad, pero no la adulta. Son dos cosas diferentes. Y cuando usted, joven, usted sabe que es bienvenido a esta casa, pero no le siga soplando la candela a la señora. Y bueno, déjenos que Jimena y yo tenemos que hablar con la muchacha. Usted es bonito, con calma y mucho sueño. Yo la quiero y la voy a cuidar. Bueno, yo me retiro. Pero saben que haré con el tango volver. Y no va a ser precisamente con la frente marchita. Permítame. Ustedes no entienden nada, ¿verdad? Ustedes no pueden comprender que yo lo amo, de verdad. Hija, ¿qué vas a saber tú del amor si tú apenas estás saliendo del cascarón, mi amor? Sí, mamá, puede que yo sea una pichona. Pero una pichona que tiene corazón como cualquiera. Venga acá, nosotros lo que queremos es ayudarte, vamos a... No, 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 ustedes no me quieren ayudar nada. Claro, hija. Ustedes lo que quieren es encerrarme y no dejarme vivir. Permiso. Yo voy a buscar a mis primas que ellas sí me entienden. Pero, Graciela, ¿saben? A veces siento que no fuese hija de ustedes. Y ¿por qué tú no te mueves? Mira, vamos a levantarnos de aquí. Van a venir los machacos y te van a empezar a picar. Van a picar a mitad. Bueno, pues que me piquen. Guau, qué castigo. Castigo estar aquí sin mi vida. Mira, Graciela, y a ti no te provoca como ir al cine. Mira, están pasando una película buenísima, buenísima. Ay, con este chico que es lindo, que se llama Leonardo. Ay, es Catirito. ¿Leonardo qué? Ay, Leonardo da Vinci. Ay, tonta, es Leonardo DiCaprio. Y no, no me da nota. Ay, mi vida. Yo prefiero estar con mi vida. Ay, no, 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 qué obsesión, qué riso, no. Mi vida. ¡Ciela! Ay, ay, mi vida. Mira, mira, ¿cuánto hicieron? Ya vengo. Se te bromo la cosa. ¿Qué pasa? Ay. Esto es sangre. Ay, sangre de mi niña, ¿no? Ay. Es su amor, un mañana, un sonreír. Es su amor, mi razón de estar.